Hola a todas y bienvenidas a mi canal de youtube mi nombre es Jainara Villalon por si no me conoces y si no me conoces te invito a que te unas a la familia de mujeres fuertes bellas y confidentes porque yo toda la semana traigo un vídeo nuevo y tiene todo que ver con salud con belleza y con confidencia en la mujer así que si te interesan estos temas te invito a que te unas y te suscribas para que no te pierdas el próximo vídeo en el vídeo de hoy le voy a estar enseñando tres peinados fáciles para cabello corto como ustedes pueden ver mi cabello es bastante corto y le voy a estar enseñando cómo pueden jugar con su cabello porque yo soy el tipo de persona que casi siempre tengo el mismo peinado es bueno recordarnos que podemos jugar con nuestro cabello y hacer diferentes peinados antes de comenzar les voy a enseñar lo que yo voy a estar usando por si quieres usar lo mismo o algo parecido vamos a empezar por los cepillos y los peines voy a estar usando un cepillo como éste voy a estar usando otro cepillo como éste para planear el cabello y un peine para que puedas partir el cabello no tiene que ser uno como éste puede ser esos que son que tienen la colita para uno partir pero yo voy a estar usando este hoy vamos a estar usando dos liguitas para el cabello del color que tú quieras o la marca que tú quieras no importa vamos a estar usando también hair pins que son las presillas para el cabello y adornitos para el cabello que no importa cuál adorno yo voy a estar usando este y este que está aquí de esta formita pero tú puedes usar el que tú prefieras pero algunos adornitos para el cabello para simplemente adornar los peinados para el primer peinado que va a ser un recogido vamos a estar partiendo aquí a un ladito estoy mirando para arriba es porque estoy tratando de ver lo que estoy haciendo vamos a agarrar nuestro cepillo para aplanar vamos a estar haciendo un peinado de lado esto lo puedes usar como para oficina para cualquier ocasión y es hasta un peinado elegante y si quieres darle un toquecito le vamos a poner un peinado y así queda para el segundo peinado vamos a estar partiendo aquí a la mitad ya y y y y y y Gracias por ver el video. Vamos a planar y con una peineta como esta. Vamos a agarrar el cabello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!